El programa Diversidad para Municipios del Sureste, que se desarrollará en los tres municipios de la comarca para combatir la falta de visibilidad y la discriminación que ha sufrido el colectivo LGTBI a lo largo de la historia, ha sido presentado en la mañana de este martes 17 de enero en las Casas Consistoriales de Ingenio por la Presidenta de la Mancomunidad y Alcaldesa de Ingenio Ana Hernández y el Director General de Diversidad del Gobierno de Canarias, Víctor Ramírez, junto a las Concejalas de Igualdad de Ingenio Elena Suárez, de Agüímez Rita Esteves y de Santa Lucía Minerva Pérez. Como pieza fundamental para combatir la invisibilización que ha sufrido este colectivo, así como la discriminación a la que ha sido sometida y a la vez hacer un ejercicio de memoria para que todo eso no caiga en el olvido. Con este proyecto, esta mancomunidad vuelve a ser un ejemplo. Los tres municipios de la comarca visibilizarán de distintas formas esta memoria histórica, a través de la exposición Ni Vagas Ni Maleantes, que se inaugurará el 19 de enero a las 11 de la mañana en el Ateneo Municipal de Santa Lucía, a través de la proyección del documental El Hilo de Ariadna, el 24 de enero a las 7 de la tarde en el Federico García Lorca de Ingenio, y de la presentación del libro Vidas Cruzadas el día 26 a las 7 de la tarde en el municipio de Agüímez. Con esas tres acciones echamos una mirada al pasado de nuestra comunidad, vemos cómo está el presente, pero también lanzaremos perspectivas de futuro sobre la comunidad LGTB en nuestras islas. Y para mí lo importante es llevar a la ciudadanía, a través de todos estos espacios, la importancia de estos trabajos y de estas acciones y de estas novedades, de alguna forma, en algunos aspectos como es la ley trans e intersex que hemos tenido recientemente, que aprobamos el año pasado, se aprobó en el Parlamento de Canarias. Víctor Ramírez destacó asimismo la importancia de llevar a cabo acciones de este tipo en los municipios, ya que las hace más cercanas y que el colectivo se sienta más acogido. Por su parte, cada una de las concejalas, tras manifestar su predisposición a seguir uniéndose a acciones de este tipo, invitó a la ciudadanía a participar en las mismas. Da pábulo a que...